¿Qué tal amigos de 3 Minutos Informa? Soy José Luis Coutinho y estamos en la cabecera municipal de Chapa de Corzo con Rigoberto Nuricumbo y Mario Nandallapa. Ambos son historiadores de esta ciudad, nombrada Pueblo Mágico hace unos 10 años más o menos Mario. Efectivamente, hace 8 años. 8 años, Pueblo Mágico. Bueno pues ellos son escritores e investigadores y traen el tema, es a lo que vamos, que es el tema de la batalla, de las batallas del 20-21 de octubre de 1863 cuando la ciudad fue defendida y por lo cual de estas batallas la ciudad fue nombrada heroica, ¿verdad Mario? Efectivamente, de hecho este suceso se da el 21 de octubre de 1863 y Chiapas ya pertenece a la geografía nacional de México y en consecuencia le otorgan esa categoría de heroica. Hay otros sucesos que se han dado en Chiapas de Corzo y otras poblaciones, pero todavía no pertenecíamos a México, pertenecíamos a lo que era la provincia de Guatemala. En consecuencia, pues este es un suceso de alta importancia, ¿no? Que como se ha comentado, que es necesaria inscribirla ya en la historia nacional. No es una historia local, no le pertenece nada más a Chiapas de Corzo. Este es un suceso donde interviene toda la población de Chiapas a final de cuentas, ¿no? Hay pueblos directos que trabajan como Acala, Comistapa, Comitán, San Cristóbal, en fin, ¿no? Pero es un suceso pues que aún sigue siendo vigente. Estamos, nos encontramos, para contextualizaros un poco, en uno de los cerros más significativos, más icónicos de Chiapas de Corzo, que fue también nombrado como el fuerte, así es, ¿verdad? El fuerte de la libertad y también tiene otro nombre. Efectivamente, nos encontramos en el Cerro de San Gregorio, una elevación muy significativa, emblemática, porque si pueden apreciar es el mirador que está a nuestras espaldas, en donde se distingue Santo Domingo, La Pila, la Plaza de Armas, Ángel Albino Corzo, y también fue el fuerte La Libertad, donde aquí el día 20 de octubre y el 21 de 1863 se concentró las fuerzas liberales para defender la invasión que pretendían los imperialistas a través de Juan Ortega, al invadir esta población en aquel entonces ciudad de Chiapas. ¿Eran imperialistas conservadores también se nombraron? En efecto, sí, en efecto, se deriva pues esta batalla a partir de la guerra de intervención francesa, por así decirlo, y pues tiene otras derivaciones también, cuando se promulga el plan de Ayutla aquí en Chiapas, a través de Don Ángel Albino Corzo, luego viene la implementación de las leyes de reforma, se da el 5 de mayo de 1862, la batalla del 5 de mayo en Puebla, y un año posterior pues tienen, se presentan estos acontecimientos efectivamente en esta población, como bien decía Mario, con el apoyo de los pueblos de Acala, de Iztapa, el contingente de Tuzla, elementos de Comitán, y aquí se concentran las fuerzas del Estado, aquí se defiende la soberanía nacional, la patria, se salvaguarda la independencia de Chiapas, cuando estamos por cumplir los 200 años, el próximo 2021, se salvaguarda la Federación de Chiapas a México, porque el movimiento conservador era impulsado por el gobierno de Guatemala y otras fuerzas, pues quizá con el propósito de recuperar su territorio, y desconocer en efecto el orden constitucional, y aquí se gana, se triunfa, y se proclama pues la victoria de la República en Chiapas. Estamos haciendo este trabajo precisamente para reconocer, bueno, esta gesta heroica que se realizó acá en Chiapas de Corzo, y es precisamente este uno de los erros más significativos, como bien dijo Rigoberto y bien dijo también Mario, en donde se defendió la soberanía del país y de Chiapas, y que eso tiene una consecuencia que no se ha tomado en cuenta, que no se le ha dado la relevancia necesaria, porque pues Chiapas era la puerta de entrada a Centroamérica, y pues en Chiapas se defendió la soberanía y ya no hubo más invasión imperialista hacia Centroamérica. Efectivamente, este hecho fue muy significativo, fue muy significativo, porque pues hay antecedentes que se vienen dando, ya desde marzo de ese mismo año, de 1863, ya en San Cristóbal, posteriormente acá, aunque ya se da la derrota aquí en Chiapas de Corzo, continúa en San Cristóbal, luego vuelve el 23 de octubre, y vuelve en 1864, tras tratar de revivir esta misma llama, precisamente ya en San Cristóbal nuevamente, pero sigue todavía latente esta gesta, ¿no? Lo importante es precisamente la participación dinámica que tiene Chiapas de Corzo, y a final de cuentas cómo sigue siendo vigente, ¿no? La memoria histórica de Chiapas de Corzo lo conserva todavía nítidamente este suceso, ¿no? Las calles importantes de Chiapas de Corzo tienen los nombres precisamente de los héroes que participaron en esta gesta, ¿no? Como la calle, la más importante que tenemos, que era la calle Real, pues es la calle Salvador Urbina, tenemos la calle Zenovio Aguilar, que precisamente, pues es... Son los bisnietos, ¿no? Sí, venimos yendo, sí... Pues estamos con dos personajes bisnietos de uno de los protagonistas de las batallas de octubre de 1863, pero después de esta introducción, ¿qué les parece si vamos a visitar más lugares específicos y emblemáticos de esta batalla? ¿Nos acompañan? Gracias. Pues hay varios hechos que la historia todavía no la constata como tal, ¿no? Muchos cuestionan que estrategias utilizaron precisamente este ejército tan reducido que era Chiapas de Corzo, ¿no? Una posible... para mí, pues una de las posibles razones, entre comillas, es precisamente que tuvieron la asistencia de General José María Melo, ¿no? Pues él era el presidente de la República de Colombia, él viene precisamente después de un golpe de Estado a México, a unirse con las fuerzas de Benito Juárez, y Benito Juárez le pide que se quede en Chiapas, ¿no? Entonces, eso no queda... no hay una constancia, vaya, ni en los diarios, ni en los escritos de Ángel Albino Corzo, pero sí hay algo que es muy evidente, la estrategia militar que pudieron haber utilizado, ¿no? Al final de cuentas es especulativo esta parte. También, pues, lo que se ha trabajado mucho de la tradición oral, pero yo creo que hay una cosa también sumamente importante, la figura de la mujer. La figura de la mujer no aparece, no es configurada en la historia canónica, ¿no? Pero sí hay varios escritos que nombran a varias mujeres, ¿no? Guerreras, fuertes, muy propias de Chiapas de Corzo. Sí, en efecto, Mario, creo que hay que estudiar más a fondo, sobre todo, la estrategia aplicada, el por qué se designa a Salvador Urbina como comandante de las fuerzas federales en defensa de esta población. Y yo creo que la participación de José María Melo fue fundamental en la capacitación o adiestramiento de los capitanes que estuvieron al mando y encargados de defender cada uno de los fuertes en esta batalla, que desafortunadamente Melo, pues, es asesinado en el primero de junio de 1860 en Jucaná, tres años antes de la presentación de esta gesta. Y asesinado precisamente por Juan Ortega, quien es el principal protagonista del movimiento llamado el Imperio en Chiapas, que el 5 de abril de 1863, pues, hace su proclama en las cumbres de Yalmuz, declarando la guerra, pues, al gobierno de Chiapas, desconociendo la constitución de 1857, la de 1858 local, que es precisamente don Ángel Albino Corzo, que aquí en el pueblo proclama el 4 de enero de 1858 la constitución local. Y la participación de las mujeres es fundamental, es muy poco mencionada, pero es necesario hacer un trabajo exhaustivo para rescatar los nombres, tanto de mujeres como de muchas personas que están en el anonimato y que necesitan ser reconocidas. Por ejemplo, en el poema heroico del doctor Galileo Cruz Robles, menciona la participación de la mujer, nos habla de Nepomucena Velázquez, de Jesús García, de Tirsa Sumosa, en fin, hay una participación distinguida en este sentido y que debe ser, pues, retomada, revalorada en su perfecta dimensión, porque esta gesta fue muy importante. Quizá este triunfo fue el primer triunfo que sufrió la imposición de la monarquía en México y que Juárez, con su gobierno itinerante, estaba en San Luis Potosí y ahí recibe la noticia de este tiempo. Claro, y hace rato, pues, hablaban precisamente de ese efecto que se había tenido, este, que podría haber tenido para, este, Centroamérica, pero también está Tabasco, la participación que se tiene en Tabasco, Oaxaca, en fin, ¿no?, toda esta geografía. Pero recordemos que don Ángel Albino Corzo, pues, este, va a ser, pues, el benemérito del sur de México, ¿no?, y, ¿por qué?, porque él va a participar precisamente en toda esta gran región, ¿no?, que es el sureste de México, uno, era un hombre, pues, este, bastante, este, de, digamos, era una persona sabia, ¿no?, sus escritos lo han manifestado. Y, por cierto, pocas personas saben que el primer mártir que hay en la historia del periodismo, de la comunicación, de la expresión en Chiapas es precisamente su hijo, ¿cómo se llamaba?, este, Dionisio, Dionisio, no, este... Donato Corzo Ruiz, ¿no?, porque, pues, también el abuelo había sido gobernador del estado de Don Domingo Ruiz, y él es asesinado precisamente en ese momento de persecución que tiene don Ángel Albino Corzo. Es asesinado, pues, él tenía, pues, participaba en una publicación que se llamaba La Tijera, una publicación de corte literaria, de corte política, en ese momento, y publicada en San Cristóbal, ¿no? Entonces, hay varios sucesos todavía, no inscritos todavía en la historia, y yo creo que lo importante es, precisamente, que aquí en Chiapas de Corzo, lo que es la Casa Museo Ángel Albino Corzo, se creó originalmente, o se dio en como dato, para crear un centro de estudios del periodo de la reforma. El periodo de la reforma es de suma importancia para la creación de la nación. Para Chiapas es sumamente importante y para América Latina, y que, desafortunadamente, ese centro no existe. Debería crearse un centro de investigaciones específicamente de este periodo que nos pueda revelar otras cosas, muchas más. La batalla tuvo, este, centralmente, cuatro fuertes importantes, ¿no? Uno de ellos es, precisamente, donde nos encontramos ahora, que es, este, San, donde está la iglesia de San Sebastián, otra, que tenemos la iglesia de Calvario, y la otra, que es también un lugar alto, que es la de Calvario, ¿no? Uno de, aquí se encuentran con dos, en la actualidad se encuentran con dos cañones que tienen nombres, que es el sapo y la colibrina. Y esta es una bala, precisamente, de esta, este, de este cañón, que, este, que actualmente está resguardado en la Casa Museo Ángel Albino Corzo. Así como este objeto, existen otros tipos de objetos importantes, ¿no? Pero, cosa curiosa, déjenme decirles, los libros originales de don Ángel Albino Corzo no existen en ninguna biblioteca de Chiapas. Yo hice el libro sobre la obra de Ángel Albino Corzo y fueron sustraídos de las bibliotecas. No tenemos ni un libro original. Entonces, este libro que ofrecimos es un libro facsimilar que se publicó gracias a la intervención de Marco Antonio Orozco Suárez, quien en ese entonces era director, precisamente, de la dirección editorial del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas. También, pues, aquí mi primo trae una espada. Claro que sí, es una espada que perteneció al general Julián Grajales. Es de la época y es un testimonio muy importante que forma parte del acervo histórico de este momento que se generó durante esta gesta hace 157 años. precisamente en este sitio que estamos caminando, que es la iglesia de San Sebastián. Aquí al lado de enfrente fueron donde venían los imperialistas y aquí se atrincheraron las fuerzas republicanas para defender desde el día 20 por la tarde-noche la posible invasión que se pretendía en aquel entonces a la ciudad de Chiapas, que era cabecera de uno de los departamentos más importantes del Estado. Una de las peculiaridades que tiene Chiapas de Corzo es la resistencia cultural, que es muy firme, es muy fuerte la resistencia cultural de Chiapas de Corzo. Por ello, su memoria histórica es latente. Este suceso que sucedió hace 157 años está presente en la memoria de todo chiapacorseño. Creo que esto es una cosa muy importante que lo hace que sea vigente. Que sea vigente y en efecto octubre es como el mes patrio. Porque sin duda aquí, como lo hemos comentado, se defiende la soberanía de la patria, la integridad del territorio. Y sí, la esencia de este hecho histórico pues está impreso en las calles, en donde llevan los nombres de los héroes, en algunas escuelas, que si bien se llaman Salvador Urbina o 21 de octubre, también hay comunidades que se han nombrado con este antecedente. Y por ejemplo, hay en el periodo este de 1868 al 72, en ese entonces gobernador Pantaleón Domínguez, convocó al traslado de los poderes a Chiapas, a la hoy Chiapas de Corzo. Y aquí se promulgaron cinco decretos muy importantes, como un reconocimiento a esta gesta. Se crean los municipios de la independencia y de la libertad en honor a los fuertes instituidos por Urbina en esta batalla. Se crea el decreto que declara día festivo para Chiapas el 21 de octubre. Además, se promulga otro decreto que otorga la categoría de Villa al pueblo de Acala por el heroico comportamiento que tuvo en esta gesta del 21 de octubre. Y al municipio de Jitotol se le agrega de Zaragoza, que precisamente en el 2021 se va a cumplir 150 años de esta promulgación. Y yo creo que la población de Jitotol tiene una buena oportunidad para recuperar, para rescatar y difundir todo este proceso, toda esta información que generó este hecho histórico y que hoy ya es parte de... comparte la historia de este suceso. Bueno, en este monumental espacio que nosotros estamos en esta oportunidad, pues está considerada como uno de los monumentos más importantes, mudéjar, que existe en América, de acuerdo al gran historiador de arte de Tuzán. Pues hay diferentes historias, ¿no? Como por ejemplo la de Pedro... Torres. Torres. Sí, en efecto fue Pedro Torres durante la batalla del 21 de octubre de 1863, cuando las tropas imperialistas estaban entrando a la población de Chiapa, al mediodía, quizá en la tarde del 20 de octubre, pues Juan Ortega envía una misiva al coronel Salvador Urbina pidiéndole la rendición de la plaza. Y en aquel entonces, pues los imperialistas venían reforzados por un contingente proveniente del estado de Tabasco, encabezado por el comandante Pedro Torres, con un antecedente importante de ganar determinadas batallas y que les daba pues a los imperialistas esa garantía de vencer e invadir esta importante plaza en el estado que era la entonces ciudad de Chiapas. Se comenta, Mario, que Pedro Torres incluso dijo que al mediar el día 21, pues estaría completamente ocupada esta plaza... Y su caballo tomaría agua aquí precisamente. Exactamente, y con la osadía de llevar su caballo a beber agua a la pila. Yo creo que eso exaltó la gallardía de los chapanecos, los chapacorseños de hoy y fue como que un punto de encuentro, un punto de identidad entre esta guerra por la libertad, por la soberanía y la patria, como por la defensa de los símbolos que nos dan identidad. Claro. Además hay que considerar que la población de Chiapas y Corzos son eminentemente guerreros. Entonces, pues se encontraron precisamente con esta situación. Al final de cuentas es el asado y este... Pedro Torres y es... En un caballo hacen todo un recorrido en todo el pueblo precisamente, ¿no? Demostrando precisamente este... Pues la... La... Vaya... El triunfo que habían tenido, ¿no? Que fue, pues, culminante para el declive de esta avanzada, ¿no? Sí, fue el acto decisivo que se da precisamente en esta calle que estamos viendo aquí que lleva el nombre de Julián Grajales allá por el área del Mandrique. Ahí se da el encuentro final al mediodía del 21 de octubre de 1863 entre el capitán Luis Vidal, un joven militar muy valeroso y el comandante Pedro Torres quien cae abatido y como decía Mario pues el asado y lo traen arrastrando por las principales calles de la población ante la osadía y la humillación que hizo al pueblo pagó caro esa provocación y que ese acontecimiento fue el acto definitorio de la batalla porque con la muerte de Torres pues los imperialistas caen en una desbandada total y se van en retirada. Ahí, pues, es cuando se declara la victoria del ejército republicano en la hoy heroica Chiapa de Corzo y la pila pues también como decirlo fue parte de eso, ¿no? Es un elemento simbólico como dice Mario y que nos da identidad y nos identifica y nos une a los chiapanecos. Desafortunadamente, hay muchos documentos al respecto, memorias, poemas, en fin, hay mucha material recepcional de acuerdo a ello. desafortunadamente términos gráficos son pocos. Van a tener ustedes la oportunidad de ver un grabado de Franco Lázaro Gómez que es el único artista chiapaneco que recupera la tradición oral y que precisamente hace el recorrido este... vaya, va al asado ahí Pedro Torres precisamente en un caballo es un grabado de Franco Lázaro Gómez y otro, una litografía de Pedro Martínez también que ustedes están viendo en este instante que esta se suscita pero ya el 23 de octubre de 1863 en San Cristóbal de las Casas pero si ustedes ven con detenimiento van a ver la presencia de la mujer ellas están armadas están con llamas y están precisamente confrontando a la guardia son dos imágenes importantísimas para la historia. Pues bueno llegamos al final de... bueno la etapa final de todo este recorrido que hicimos en Chiapa de Corzo la heroica Chiapa de Corzo y pues tenemos en la mesa los trabajos que se han hecho de las batallas de la batalla del 21 de octubre de 1863 ¿verdad? Esto bueno es el... este es el trabajo de Rigoberto Nuricumbo que es una compilación de documentos de testimonios cuéntanos este Rigoberto ¿de qué trata la obra? Sí es una antología publicada en 2013 por Coneculta Chiapas precisamente este fue un libro conmemorativo que se se editó en ocasión de los 150 años de la batalla y es una obra que reúne pues diversos escritos relacionados con el tema por ejemplo Manuel Betrems está un opúsculo de don Zenobio Aguilar la revolución de septiembre de 1866 están los partes militares que emitió el general el coronel Salvador Urbina de los días de batalla trae las las biografías de los héroes que se retomó de un trabajo previo a esta antología cuando en 2006 se publica una una primera edición de estos escritos y cada uno de los familiares descendientes de los héroes fue elaborando su la biografía de su de su familiar y se insertó como tal este están también los dos signos que se han elaborado cuando el centenario en letra y música de don Zeferino Nandayapa y de don Margarito Acuña entonces es una es una compilación de documentos muy interesantes que se logró reunir con el apoyo por supuesto de de Mario Nandayapa de Marco Antonio Orozco de estos personajes que hemos venido haciendo un trabajo precisamente desde entonces en que nos convocó los 150 años y se edita esta antología y se trajo por primera vez en aquella ocasión el primer congreso de ciudades heroicas a Chiapa se dieron cita representantes de todas las ciudades heroicas del país concurrieron acá y se abordaron en algunas mesas de trabajo temas importantes que de esto yo creo que estamos cuenta la magnitud de la importancia que esto está refiriendo pues tiene una repercusión más que local es estatal y debe ser nacional nacional también claro todo lo que hablamos de Sudamérica y Mario pues Mario nos está presumiendo también su trabajo sí aquí quisiera yo también puntualizar bueno a partir de ese trabajo en ese trabajo que se publica en el 2013 que realiza Rigo pues se suman varias cuestiones ¿no? se hace un desfile realmente monumental este un desfile militar un desfile militar este la universidad de Veracruz participa a través de Manolo Cepeda Ramos hermano de Veracruz Cepeda se hacen precisamente una serie de guiones radiofónicos que son este producidos por Radio Imer entre otras cosas importantísimas ¿no? y no conforme con ello entonces se toma una nueva etapa y es precisamente tenemos aquí la figura atrás de nosotros de Ángel Albino Corzo que abajo bueno con él están todos los otros héroes los restos de los otros héroes y ahí podemos ver entonces otros tres libros que creo que son sumamente importantes que se realizan pues gracias a la gestión que hace Rigoberto porque pues se crea la fundación Ángel Albino Corzo se crea la fundación Ángel Albino Corzo se crea esto ¿qué más se crea Rigo? ¿con la fundación? con la fundación pues te digo empezamos en 2013 efectivamente hubo un desfile muy importante y también se hizo un homenaje a los a los a los familiares o a las personas aún vivientes que nos legaron el mural que seguramente vamos a ver algunas imágenes ese mural se hizo 50 años antes en 1963 en el primer centenario de la de la batalla y como decía Mario aquí atrás de nosotros tenemos la figura de don Ángel Albino Corzo y en aquel entonces se construyó un novelisco en donde se depositaron los restos y en ese tiempo la república se reunió en Chiapas aquí en Chiapas porque estuvieron todos los pueblos que participaron incluso el presidente Adolfo López Mateos envió un representante de la nación el licenciado Julio Santoscoy quien era subsecretario de trabajo y previsión social entonces él vino con la representación y en esta parte creo que en la que estamos fue donde se hizo el acto conmemorativo se depositaron los restos se dejó ese mural que desde entonces pues ilustra cuatro momentos de la historia de Chiapas que es la conquista la independencia este periodo de la reforma donde surge la batalla y lo que aspiraban las generaciones de entonces con todo este material es lo que hicimos en resumidas cuatro estaciones tres estaciones bueno cuatro con esta cuatro estaciones y Mario gracias gracias Recoberto por la atención con qué nos quedamos yo que quería concluir algo bien importante en el 2016 logramos que el año conmemorativo del estado de Chiapas fuera Ángel Albino Corzo que es una figura central todo el trabajo que hemos venido realizando como equipo desde la sociedad civil es para que sea visible estos hechos históricos que al final de cuentas inciden en algo importante la unión la fraternidad que se necesita precisamente en esta dinámica de nuestro estado ¿no? y este esta fecha el 21 de octubre de este año debe debió haberse celebrado en todo el estado porque la declaratoria o la que que determina este el decreto que determina que sea festivo el 21 de octubre se hace efectivo para todo el estado no para que se pierdan clases sino para que exista una confirmación de la identidad desafortunadamente vivimos este momento esperamos que el próximo año tengamos precisamente una gran celebración a nivel estatal y próximamente también las letras estén letras las letras en dorado estén precisamente en el congreso del estado esto es la próxima noticia que vamos a dar ¿no? sobre esta gran celebración que es el 21 de octubre que todo el estado de Chiapas debe estar orgulloso y insisto no es un hecho local es un hecho nacional es un hecho internacional muchas gracias Mario gracias Rigoberto otra vez y gracias a ustedes por acompañarnos en esta pequeña charla de historia que tuvimos con Mario Nandayapa y con Rigoberto Nuricumbo y pues acuérdese cada vez que venga Chiapas de Corzo recuerde que donde está pisando cada lugar cada palmo de piso hubo una batalla para defender la soberanía de Chiapas les agradezco mucho la atención pásenla bien